El verbo leave tiene el sentido de irse, partir, como en If we leave home at three o'clock, we'll arrive by four. Si salimos de casa a las tres, llegaremos para las cuatro. I'm leaving. I'll see you tomorrow. Estoy saliendo. Te veo mañana. Expresiones muy útiles son leave work, salir del trabajo, leave home, salir de casa, y leave town, salir de la ciudad. Leave también puede significar dejar o abandonar. She left her husband for another man. Dejó a su marido para estar con otro hombre. I left my tickets at home. Dejé las entradas en casa. Leave me alone. Déjame en paz. Por último, cabe destacar un uso del participio left en la fórmula half más complemento más left, para indicar la cantidad que te queda de algo. Se podría traducir por de sobra. We only have a little bit of coffee left. Nos queda muy poco café. I spent a lot of money. I only have 20 euros left. Gasté mucho dinero. Solo me quedan 20 euros. I'm leaving. 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 I